Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo he descrito bien, lo compartes, me he metido la pata. He escuchado muchísimo de tu clase de historia sobre cómo el Poder Ejecutivo se ha ido metiendo dentro del Poder Judicial y efectivamente comparto contigo que tenemos una justicia imperfecta y que si el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno del Partido Socialista y Podemos, deciden controlar la cúpula de los jueces, es muy fácil para que la audiencia lo entienda, van a poder controlar los ascensos, incluso los expedientes de aquellos jueces que son díscolos con el poder, por lo tanto la impunidad o la posible corrupción sería mayoritaria y la independencia de nuestra justicia cada vez se vería más mermada. ¿Tú crees que este modelo puede salir adelante? ¿Crees que Europa lo va a parar? ¿Crees que el clamor que puede haber popular? A ver, es un tema técnico, yo por eso estoy intentándolo explicar con gráficos, etcétera, porque mi propósito es que la gente vea cuál es la maniobra. Es decir, la Constitución del 78 marcó un modelo, no era perfecto, pero garantizaba una mayoría que sí que tenía capacidad para decidir que esas decisiones judiciales fuesen independientes. Si nos metemos en que el que llega con la mayoría de llegar a gobernar puede cambiar el órgano de gobierno de los jueces, tú lo has dicho perfectamente, ya no solamente son los ascensos, es que son hasta directamente determinados archivos, determinados expedientes. ¿Se puede fastidiar a todo aquel juez que decida hacer justicia? Sí, Carlos, no podría estar más de acuerdo con tu análisis. Habría que decirle a la audiencia, es cierto que en España el juez es dueño y señor de su plaza, por lo tanto hay cierta independencia, o mejor dicho, digámoslo claro, hay independencia en sus decisiones. Pero ¿qué ocurre cuando el poder llama a la puerta de ese juez? Es decir, ese juez, ese magistrado que se encuentra en una provincia de España y que quiere ascender a Tribunal Superior de Justicia o quiere ascender a Tribunal Supremo, tiene que pasar por el aro del poder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si le llegan a la puerta y le dicen, oye, este expediente míralo con más recelo, este expediente agilízalo, y si no lo haces, vas a quedarte dictando sentencias en esta localidad. Por ello es muy importante que la audiencia entienda. En España, claro que hay justicia, tenemos unos jueces y unos magistrados con una altura moral excepcional. Pero ¿qué ocurre cuando controla la cúpula de los jueces? Cuando controla la cúpula de los jueces, controlan hacia abajo todo el cuerpo y tenemos una justicia imperfecta. Tú apuntas muy bien los quórums, el consenso. Con esta reforma que quiere hacer el Ejecutivo es cargarse esa mayoría cualificada de tres quintos. Actualmente, para que la audiencia lo entienda, con que cualquier magistrado, con que cualquier juez presente una candidatura con 25 avales, el Congreso y el Senado pueden determinar qué magistrados van a formar parte de la cúpula del Poder Judicial. Pero a mitad del partido, ahora que se está discutiendo quiénes van a formar esas mayorías, deciden cambiar las normas. O sea, que es más grave, Carlos, no solamente politizar aún más la justicia, sino que en medio de la elección de estos 20 vocales están cambiando las normas de la elección. Tú imagínate en unas elecciones generales que de repente cambiaran. Ya han votado, ya se han pronunciado los electores, los ciudadanos, y en mitad de decidir quién va a ocupar un escaño y otro, cambian los quórums, cambian las mayorías para decidir quién entra o no a formar parte de su puesto político. Es una vergüenza, Carlos. Yo espero que no salga adelante, que Europa lo frene, va en contra de todas las directivas europeas, en contra de los tratados internacionales de España. Y es una desgracia, no solamente, Carlos, para los ciudadanos, sino también para nuestros jueces y magistrados. ¿Por qué tienen que soportar ellos ese mantra de que el poder les controla? Es una vergüenza y espero que no salga adelante. Juan Gonzalo, una última pregunta muy rápida. ¿Esto se suma al paso ya dado de incrustar a Dolores Delgado como fiscal general? Bueno, yo creo, Carlos, permíteme que sea prudente, que todo es un empuje hacia una misma dirección. Es decir, yo creo en la profesionalidad de nuestros fiscales, al igual que nuestros jueces y magistrados, la APM y distintas asociaciones han salido a defender la imparcialidad de nuestros jueces. Y es verdad, Carlos, el juez que está en una plaza dictando una sentencia en Plaza de Castilla no depende de los dictados del color político de la cúpula de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿qué ocurre cuando llega ese caso difícil? ¿Qué ocurre cuando hay que investigar lo ocurrido en la pandemia? ¿Qué ocurre cuando hay que investigar lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas con los venezolanos? Es ahí, en esos casos tan delicados, en donde el poder puede manipular la balancia hacia un lado o hacia otro. Por eso, yo creo que tendríamos que buscar, Carlos, y ya concluyo, una mayor calidad democrática, que la elección del fiscal general del Estado tuviera otros controles de mayor calidad y también la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Juan Gonzalo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta pronto. Un saludo.